y aquí estamos descansando a ver coral saluda a cora doña saludo de o bien enojada por qué lo levantó temprano todo tranquilo que paloma me da gusto que el regreso de paloma le vamos a poner a este vídeo a este vídeo le vamos a poner el regreso de paloma nos levantó el castigo como estamos ahora que viene vestida mi vecina a la sandía que trajo la vecina ya no la quiero cargar la cena como andamos a ti como andamos al mil y siempre anda siempre anda revolucionada esta mujer también fue reportó pirito para canal 34